Perfecto muchachos, empezamos aquí con un nuevo directico de Gringel ¿Qué pasó antes? Pues que antes creíamos que estaba la actualización Pero no, porque ahí por ahí una persona me mintió Dijo, no, ya está la actualización, que no sé qué más me das Y era pura mierda Hay cinemática inicial, pero ya Gringel escuchaba hablando con el novio No se preocupen, tiene una linda relación Adoptaron a una niña, se llama Denise El novio se llama Henry Y él es gringinoneo Relaciones homosexuales, muchachos Ahora hay por montones, tenemos que aceptarlas Y respetarlas Vamos a ver la cinemática Amén 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 I know I should be there with you But if there is a chance The Omalu promised that they would help you I just need to find the Yabawaka I'm not in any danger You know they are friendly You know they are friendly I just need to gain their trust Like you did Don't worry I'll fix this Just wait for me And Mia Imagine how we could change the world ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Grigel! Los espíritus de la Amazonía, bueno, los espíritus de la Amazonas, más bien Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Un pequeño resumen de la historia principal? Yo lo veo full ¿Sí? Ya, listo, listo Ya está Un pequeño resumen de la historia principal Estábamos con Nuestro chico Jake, ¿y qué pasó? Hubo una enfermedad ¿Cómo es que se llama? Una pandemia mundial, el tipo este Fue al Amazonas a buscar una cura Con los indígenas Volvió con la cura, resulta que la cura Sirvió, pero luego hizo que el virus Mutara y lo matara, acabara hasta con la cama De la perra, literalmente, vamos a saber Qué es lo que pasa antes de eso Según decía Listo, gringui, tengo un hacha Veníte la empacho ¿Dónde hacemos un asentamiento? Ay, hay aquí un barco, gringui ¿Aquí? Aquí míralo Oh, por Dios Registra la embarcación Vamos a registrar la embarcación Debe haber un mapa o alguna mierda Necesito capturar un Necesito matar un pájaro Para tener Aquí está el cabrón de Pedro ¿Pedro? Marica, yo sí le dije que no se fuera en ese barco culero Ah, este tipo estaba conmigo Ahorita que estaba en la cinemática Él estaba conduciendo Y a mí me dieron un flechazo aquí Guía de supervivencia Leer A ver, le damos Ah, listo, perfecto No dice nada ¿Qué dice? Voy a tratar de casar este ahí ¿Hello? Está rota Está rota, qué bien Ah, pero tenemos aquí un colchón Tenemos un colchón aquí de momento, gringui Y aquí estás creando otro Perfecto Listo, aquí se lo pongo Eh, ¿qué pasó? Oh, perfecto Necesitas brasas Y yo tiro un árbol de esos Que tiran 10, cara Ah, ya, ya veo Ya veo Naoji Se me ha tirado toda la gente ¿Quién lo diría? No, veo Hay que hacer las cosas bien Lo mataron Antes de que lo mataran Lo bueno es que yo soy inmortal Así que esté tranquilo Descansa en paz, Pedro Creen que llegaste justo en el funeral En el funeral nórdico Lo estamos quemando Como buenos vikingos que somos Excelente Descansa, Pedro Te doy un pez con la cabeza Ay, me quemé Vámonos Vámonos de aquí, gringui Esta isla es una tumba No estamos avanzando un carajo En esta zona Vamos a Por donde veníamos, ¿no? Listo Vamos a investigar ¿Qué había atrás? Exacto Aquí hay fuego, gringui Sí, señor Un gamín No le das a disparar No le das a disparar ¿Hola? Es un anciano Miembro de la tribu Tiene una herida Yo tengo, yo tengo venda Excelente Lo vendo, lo vendo En la cabeza Tiene algo ¿Qué hacemos en la cabeza? Un coscorrón Le pego con el coco Tocarle algo de comer, ¿no? Algo de comer ¿Unas setas? No, unas setas Una lata Tampoco ¿Antibiótico o analgésico? No Una piedra El coco El coco se lo deja poner Ah, tiene set Tiene set Vamos a buscarle agua Surprendido Oh, perfecto Somos unos genios, gringui We are ginnuses Voy a dejar el coco aquí Que nos llene de agua Y vamos a dejar ¿Cuánta agua necesita el hombre? 24 26 Perfecto 26, ¿no? A mí me sale 24 Murió ¿Murió? Sí ¿Cómo así que murió? Murió ¿De fuck? What the hell ¿Pero que era una alucinación nuestra? Sí, creo que sí No jodas Eso parece ¿Le íbamos a ayudar a la gonorrea? ¿Y se desaparece? Qué chido Déjame estar marihuana, papá Está todo marihuana El hombre ¿Y ahora? Bueno, yo te sigo, gringui Está encima de nosotros, gringui Follow me Escucho gente Escucho gente, gringui Un gamín Dos gamines Un gamines Tres gamines Gringui Si puedes venir conmigo Dime Que me van a matar Gringui ¡Carga! Me lanzó Me Le puse un flechazo Le puse otro flechazo Ese marica Aguanta mucho Muerto, muerto, muerto No, me mató este man ¿Qué? Por golpe What the shit Seriously Excelente Espérate, espérate Que hay otro Hay otro Hay otro 880 Claro Me estoy desangrando Gringui Véntate, véntate ¿Tienes con qué? Sí, tengo aquí Una molinera Yo tenía mi cuerpo Pero al parecer ya no Ah, perfecto Perfecto Se me acabaron Las flechas, gringui Matando a esta pichuria Ah, pero puedes Recorregirlas De su cuerpo Sí, sí Yo le puedo lanzar Esto por si acaso ¡Jue puta! ¿Qué me dio? ¿Me pegaste, gringui? No Ay, le di Le di Le di Pero no Pero no murió Me dieron Algo me acabé de matar Homosexualmente No sé ni qué fue ¿Por una trampa? ¿Vos lo así? Seguramente Vamos, gringui Dale, chumbimba Un hijo de puta Calacran Ve, este infeliz Casi no se muere ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué pasó? Venga, venga Y mira esto Venga, venga Lo cójala Lo cójala Lo cójala Me mató Un hijo de puta La cara No me lo puedo creer ¿Qué pasó, brother? Mira esto Si señor Con su permiso De lo cójala La rayada Con el pobre indigente A mí me mató Un pinche A mí me mató Ay, hue puta Otra vez Está gonorrea La misma gonorrea Que antes se mató Me acaba de chuzar ¿En serio? Si No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde hay un chuchento? Hay un chuchento Hue puta Quiero morir Quiero morir Me siento Me siento Mal viviendo así Tan Mira, aquí está la perra Tengo flechas Tengo flechas Ah, pero eso Lo dan pichurrias No, son dos pichurrias No se enteró Ahora sí se enteró Ahora sí que se enteró Grigui Nos vemos Marica, corra Corra, perra Tranquila, ley, ley, ley Uy, hue puta Salté Salté a darle una apuyalada Y me cogió del aire Uy, hue puta Flecha Qué bien Vamos a irle a más Pichurrias A ver Allá están Allá están los gamines Tienen una trampa Para humanos ¿En serio? Pues es una trampa Muy grande Como para Un conejito Es para animales Grandes Pero no veo No veo a los ñeros Y escucho Escucho a un ñero Llorando Escucho los cánticos Sí Hay alguien llorando Hay alguien en la jaula Es un niño Es una mujer Te liberaré Espera que quiero Esa lanza De la tribu Esa perra se murió ¿Vamos que se murió? Ah no Nosotros Si la vieja Está aquí enfrente Eres libre Guapa Nos estamos ganando La confianza De la tribu Toma lo tuyo Como que un hijo Por favor gringo Respeta Yo también quiero Tan envidioso Este mal Deja de tocarme La gringa Aquí hay alguien Está otra vez El señor este Miembro de la tribu 34 de agua Va a comer mucha mierda Señor Póngale Póngale La venda Voy a conseguir agua Ay no me sea marica Ya 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 Ganamos 30 más de confianza O sea nos tenemos que ganar La confianza De la people Para que Apareció el hijo de perra Para que nos den La cura La primera cura Que llevamos A la pandemia Para luego O sea Matar a todo el mundo Listo Perfecto Avancemos Listo Guardemos Y vamos a Lecho mi masaje Listo Guapa Bien Vamos gringui Hay que utilizar El elemento Sorpresa Está gringui Ve tú por allí Por allí Y ya ven por acá ¿Tienes flecha? Si tengo flecha Ah perfecto Disparamos al tiempo Listo A la A la de tres Listo ¿Qué mandas? ¡Tres! Me gusta no le di Link y pilas ¿Vamos pues osito? Me mataron Hay otros Hay otros dos Además del que usted Está luchando Perfecto Me mató Me mató Con una piedra Y nos vemos Nos vemos Cuando nos veamos Cuando nos veamos Tal cual Chao pues Besito Un abrazo Y caricias al chiquito Ahoy